¡Suscríbete al canal! De Gala by Toast nos habla la propia Rosa Toast. Nos dejaba entrar en esas puertas de ese mundo, de ese target joven, muy dentro de las tendencias en donde quizá veían Toast como un poco más lejano. Gala, como es simplemente conocida en España, es sobrina de Adolfo Domínguez, comunicóloga de carrera con maestría en moda por la Universidad de las Artes de Londres. Y es considerada por las revistas Vogue, Marie Claire y muchas más como una auténtica it girl a sus 29 años, gracias a su blog amlul.com, donde muestra sus fascinantes looks, estilo que ha transmitido a sus joyas. Sin duda la inspiración viene mucho en la orfebrería grecorromana porque es un poco aquellas piezas desechas, labradas a mano, talladas, que quería que la mujer se sentiese especial, única y que no fuese una joya hecha en mass production, que es como más impersonal. Quería que la gente se sentiese de alguna forma que era una joya más cuidada, más hecha con cariño y que aparte ella pudiese combinar y crear sus propias minicolecciones dentro de la propia colección. Entonces está muy pensada para que la mujer sea única. Gala By Toes incluye brazaletes, collares, gargantillas, anillos y pendientes. Para RSVP, informó Gabriela Morales Casas. Bueno, pues Gala es una verdadera influencer en España. Se hizo un estudio para saber quiénes eran las personas que más influenciaban todo esto de la moda y como lo escuchamos en la nota, primero fue Sara Carbone y después fue esta chava que aunque estudió comunicación dijo yo no quiero ser periodista, pero sí quiero representar lo que es la moda y lo que se está viviendo, cuáles son las tendencias, cómo lo voy a hacer. Ok, un blog, pongo un blog y todos los días tiene un fotógrafo que la sigue para retratar sus looks y que enseñe cómo se va vistiendo y cuáles son las tendencias que ella está imponiendo, porque en España todas quieren ser Gala, todas quieren vestirse como ella, todas quieren traer el cabello como ella y pues lo trae en la sangre, porque es sobrina nada más y nada menos que del diseñador Adolfo Domínguez. Así es que es una familia llena de moda, de sentencia, de creatividad. De hecho, creo que ella es considerada una de las primeras bloggers de moda en España. Exactamente, entonces también es uno de los íconos más importantes, no solo en España, sino también a nivel mundial. Sí, mundial. Por eso es que Toast la llama para hacer esta colección. ¿Por qué? Porque Rosa dice, bueno, Toast es una marca que está muy dirigida y muy penetrada en niñas que ya cuando son adolescentes dejan de comprar Toast y la vuelven a retomar cuando son mamás, porque tienen muchos accesorios y cosas que hacen mucha referencia al ser mamá. Entonces, ¿llega Gala para qué? Para decir, ah, bueno, también hay para chavas, también hay para mujeres que les gusta vestirse bien, estar en tendencia y que están entre los 20 y los 30 años, ¿no? Como está Gala. Y lo interesante de la línea es que es como muy sobria, como muy sencilla, pero como con ese toque de elegancia que lo puedes utilizar en cualquier situación. Que muchas veces ese es como el problema de la joyería, ¿no? Es como un collar para cierto momento y ya no lo puedes usar en otro. Entonces, la ventaja de la colección que ella está presentando, que tiene como una inspiración medio vintage, es que lo puedes utilizar como en cualquier momento. Y bueno, si lo usas como con prendas neutras, estás ideal para cualquier situación. Sí, además, bueno, yo me fijé que tiene como los anillitos estos que van como varios en el dedo y cosas así. Entonces, es muy juvenil y lo puedes usar para ir a trabajar, para ir a un cóctel, para ir a un evento. Y o sea, es como algo muy versátil, pero muy elegante y con un toque como una piedrita o algo así muy, muy lindo, la verdad. Y la gente que vaya a Mercedes Benz Fashion Week va a poder ver la colección porque ahí la están exhibiendo en este momento. Entonces... En Campo Marte. En Campo Marte, que ahorita está toda la acción ahí. Y bueno, la gente puede ir y apreciar las piezas de esta colección que está creada, bueno, para la firma de Tobus, que es como icónica, pero todo el mundo ya la relaciona con el osito, que cada vez se les pega un poquito más. Sí, por eso decían que eran como más para niñitas, de pronto lo veían mucho, ¿no? Era como el regalo ideal para la primera comunión o para cuando salía la primera, por el osito. Pero, por ejemplo, a mí lo que me gusta muchísimo de Tobus, además de que es garantía de que vas a tener un producto de calidad que está de moda, está en tendencia, siempre está en constante evolución. Si se dan cuenta, no siempre, o sea, obviamente está el icono que es el osito, pero también ellos están como refresh, buscan las tendencias y eso es algo que me gusta muchísimo de la marca. Pues ahí está. Vean esta colección, si van a Mercedes Benz, se la van a pasar muy bien, van a conocer lo que trae Tobus. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.